¡SANGE VERDE! ¡SANGE VERDE! Esta es la versión Yankee que tiene sangre verde... ¡Qué basura! ¡Basura! ¡SANGE VERDE! ¡No! ¡SANGE VERDE! ¡SANGE VERDE! ¡ESOS PARADIÑITOS! ¡Hace un tiempo atrás todo era mejor! ¡Hace un tiempo atrás podías conseguir 20 fichas por un peso! ¡Con esas fichas podías intentar terminar cualquier juego que se te cruzara! Esto es... ¡20 fichas por un peso! ¡Hoy vamos a jugar... ¡Night Slasher! ¡Hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos a... El anteúltimo episodio de 20 fichas por un peso... En el cual vamos a jugar... El nombre del juego ya lo escucharon... Es Night Slashers... Y es otro de esos juegos que encontramos por ahí... En esa lista de... Juegos... En miles de maps... Olvidados... O desconocidos... O que no salieron... O que no fueron muy promocionados... O que directamente no salieron de sus países de origen... En este caso... Bueno... Verán que está en japonés... Porque las otras versiones tienen sangre verde... La sangre verde es para maricas... Así que vamos a usar la versión japonesa... No vamos a entender una mierda la historia... Porque todavía no soy japonés... Así que... Nada... Pero bueno... Básicamente... Son tres tipos... Este es Jake... Que tiene... Brazos hibernéticos... Este... Es... No me acuerdo el nombre... Que es... Un cazador de vampiros... Ehhh... Bueno... Usa la cruz... Agua bendita... Y... El poder de la tormenta! Y nada de eso. Y como era Christopher Christopher, ahí está. Y después está la chinita Huangmau o algo así. Que es una artista marcial re loca. Y la historia más o menos va de que pasaron 3 meses de que empezaron a aparecer zombies, mutantes y monstruos. Así que va a haber de todo en este juego. O a ver, Frankensteins o Astar Drácula va a estar, ya calculo que el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Así que nada, va a ser una mezcla de chichimimi bastante bizarra. Así que esperen cualquier cosa. Nosotros vamos a divertirnos cagando trompadas a los zombies. Así que vamos a meterle ficha. Ahí que es ficha. A ver, ¿dejamos la intro? Nah, ya está. Esa es la... Nosotros somos... Los Night Slashers! A darle. Bueno, ¿con quién arrancamos? A ver... A ver... A ver... A ver... Vamos a arrancar con Jade. Vamos a ir... Por orden de aparición. ¡Todo para limpiar! Vale. Bien, Shanky, Jade. ¡Bien Shanky! ¡Bien Shanky! ¡Bien Shanky! ¡Bien Shanky! ¡Bien Shanky! ¡Bien Shanky! Este es un juego de Data East. Como habrán visto en el logo... Ah, no sé si vieron el logo. Pero bueno, es de Data East. Eh... Ano 1993. Como vieron, la sangre es del color. Que tiene que ser. No verde. Esas pavadas... Que hicieron con el Carmageón. Como ordenaron un juego tan bueno con el Carmageón. Pero bueno... Agregando zombies en vez de gente. Este... Pero bueno... Después dicen que salimos. A ver si no soy violento. Todo por ver la sangre del color que corresponde. Pero bueno, nada. Acá estamos... Felices. Escuchando zombies. ¡Ah! Zombies que viene aquí. ¡Eh! Ese zombie está... Grabeado, loco. Eso no pasa en Walking Dead. ¿Dónde se vio zombie que te tiran una patada voladora? A lo sumo que comen. A lo sumo que comen. A lo sumo que comen. A la patada voladora. Toma. En Walking Dead haría falta alguien con brazos cibernéticos. Que vayan... ¡Eh! ¡La puta madre! Que vayan cargando trompadas zombies. ¡Libéranos, Jake! ¡Libéranos! No puedo. No me deja. El juego no me deja. No me deja. No me deja. ¿Qué? ¿Qué? ¡Eh! Me dejó el freno de un zampar, por... ¿Qué onda? ¡Zombies! ¡Va! ¡Come! ¡Uh! ¡Viste! Toma Jason Wannabe. ¡Tinder! ¿Ese es Tinder? ¡Ya! ¡Ya me he vomitado! ¡Era puta! ¡Guarda, guarda que se vomita! Estos zombies karatekas... No. ¿Dónde está? Toma. Moríte. Quiero eso. ¡Mmm! Un Panchito tirado en el piso. Debe estar re sano esto. Debe estar re sano esto. Debe estar re... ¡Uh! Lo que sé que hemos usado. Miracuás. Miracuás. Conmigo uno. Ok. No se gastaron mucho en el nombre. Toma. Te cago aquí. Comí un Pancho tirado en el piso. Debe ser lo mismo que comerse un Pancho de Constitución Anitta. Este... ¿Qué es eso? Dinamita. A ver. Vamos a cargar el poder. ¡Sácate! ¡Eh! Hijo de mil perras. No. Toma. 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 Bueno. Se pudrió el señor. Bueno. Acá empezamos con la aparición de los monstruos clásicos del terror. Pele. ¡Volviendo! 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 ¿Volviendo! Toma. Toma. ¡Volviendo la Frankie! ¡Nemi uno otra vez! Ya anda. No se gastaron en ponerle nombres. ¡Bleg! Un nuevo Lando. ¡Volviendo! What the hell? Eh... ¡Estoy en este lado guacho! Toma. Comiste combo. ¡Volviendo! ¡Volviendo! ¡Listos! ¡No! 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 ¡Me la pones! ¡ Ой! ¡Rantaki! ¡No! ¿Dónde sacaste el jugador de Beijing? ¡No, no, no! ¿Qué grabaste Franky? ¡Toma! ¡Suplex! Y... se derritió todo Todo se derrite, todo se derrite en este juego, parece No es que me moleste, pero bueno, parece que todo se derrite Estilo... ¡Ah, pará! No, me entro a más anterior Indiana Eh, ahí se lo conozco Eh, Dracul, ven acá Tenemos que atrapar al Conde Drácula ¡Sí! ¡Tenemos que cagar la patada! ¡Jajaja! ¡Nunca me atraparon! ¡Soy el Conde Drácula! ¡Me acabo de formar un vampirito y saco volando! Hay que inventar la historia, porque está todo un ponje vendiendo un caño No se puede agarrar... ¡Eh, eh, eh! ¡Sacó un vampirito! ¿Será el Conde? ¿Es usted el Conde? ¿Es usted el Conde? No, no creo Toma ¿Se viste? ¡Ah, el hombre lomo maritano! Tenía la misma ropita Tiene la misma ropita que Michael C. Fox Después voy a escribir una foto Seguro que es la misma Se me están empezando a flanquear ¡Eh, eh, eh! ¡¿Qué hacé?! ¡¿Qué hacé?! ¡¿Qué hacé?! ¡Voy Torchman! ¡Voy a hacer aire! ¡POWER! Eh, estoy por morir Necesito un pancho tirado en el pinza ¡Opa! ¿Ahora van a venir el Conde Drácula? Bueno ¡A correr! ¡Eh, je, je! ¡Oh, muy bonito! Che, se ve medio raro el carrabaje ese Ah, porque claro Tiene que... Tiene que verse la gente que está atrás Aunque nada, está medio raro Medio rara la decisión Che, le erro a la trompada y me cagan a Rimmons, eh ¡Guarda! 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 ¡Por abajo, boludo! ¡Corre! 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 ¡Alta! ¡Corre! ¡Eh! ¿Ese es el... Igor? No ¿Chan? ¡Es un... ¡Es un Pinocho malvado! ¡Es un Pinocho del infierno! ¡No! ¡Soltame! ¡Que tiretero de mierda! Esto es Yepeto entonces ¡Toma! 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 ¡Nunca me gustaste! ¡Ponete! ¡Ponete Pinocho! ¡Si! ¡Tiene que ser Yepeto y Pinocho! ¡Enemy 1 y Enemy 2! ¡No! ¡Soltame Pinocho! ¡Ponete! ¡Ponete! ¡Uy! ¡Cómo saca el poder ese! ¡Esa! 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 ¡No! ¡Soltame! ¡Me mato! Bueno, vamos con... Christopher! ¡Casaporte de vampiros! Lo cual es... lógico porque ahora estamos persiguiendo a Drácula, ¿no? ¡Ah, ya! ¡Oy, que se peco! ¡Si se mueve el Papetier! ¡Si se mueve el Niñito! ¡Esa! 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 Tomá. a ver... Se pudrió... Todo se pudría acá... Pinocho calculo que lo cambió, ah no, Pinocho se pudo en el muro... ¡Claro! Mi maderita... Mira vos, Pinocho maligno... Las cosas que nos vamos a encontrar en este juego. Toma, se cumplieron. Ah, gracias versión japonesa por darme tripas y saco. Toma. Toma. Entró justo la trompada. ¿Qué será el Steam? ¡EMPANADAS! ¡Señor empanaditas! ¡Pfff! ¡Rip! 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 ¡Todos se van a levantar! ¡Todos! ¡Todos! ¡Los hijos de puta! Toman agua bendita. Aunque estos necesitan plata. El hombre lobo de plata no da agua bendita. El zombie tampoco. El zombie es agua bendita. Bueno. Vamos a probar a Chinita. La representante femenina. ...ë bonding herida. ¡Ehh! ¡Eh! ¡Han liado! Toma, toma, toma. Acabamos a aparecer una... ¡Otro Pancho podrido! ¡Ves córrico! Y ahora... ¿Qué es eso? Un orden de la muerte y viene un golem de sangre... No están muy... ¡Ehhh! Ya tenía que hablar... Va, no sé, a ver, vamos a ver... Porque la verdad no están costando tanto los enemigos... Se cuestan más los enemigos que te franquean que los trajes... ¿Cómo la tienen con los Charms y los Chimes, eh? Siempre tirando cartitas... No puedo estar muy lejos... ¡No! Sangre... Cabió una sangre... ¡Ah, puto! Móvete... ¡No! Es muy rápido eso... Toma, comete un Charm... ¡No! ¿Por qué me agarró otra vez? Ya estaba pegando... Soy una chica, maldito patriarcado... ¡Muere! No me puedes pegar... Ahora sí, ahora sí es complicado... Si me entienden... ¡Oh, san puto! Toma, 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 toma... ¡Vamos! ¡Come on! ¡More zombies! Vengan zombies podridos... ¡Nada de patadas buradoras! ¡Toma, basura! Y eso... Se rompió el orden... ¡Ay! ¡Ay! Bueno... Stage 2... Limpio... Peer... ¿No? Limpio... A ver qué que sea... Drug Zombie... Youngster Burger... Hungry Burgers... ¡Ay! Hay que patear zombies que salen de la tierra a mí... ¿Cómo? Lo... Plastra... Crack, crack, crack... Crackle, 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 crackle... Crackle, crackle... Crackle, crackle... Esto podría ser... Un divertimento... De Negan... Podría quedar lindo... En Walking Dead... Que Negan tenga un juego así... De su base... Bueno, Vlad se acaba de morfar a una piba, vamos a tener que ir a buscarlo porque se está saliendo de control. Debe ser todo su culpa que haya zombies, muertos y mutantes, como siempre. Todo es culpa de Drácula, todo el tiempo. El Drácula era re malo. Que me vomitadas encima, cerro, la puta madre, ropa nueva. Otro más. Otro más. ¡No! Señor de fuego, no. No se me acerque. ¡Ajá! Tengo un cuchillo y pienso usarlo. Toma. ¡Opa! ¿Dónde ibas? Uy, verduga de mierda. ¡Ay, Dios! No, no. Yo voy a saltarte esto, vos no. Vos dejá de vomitarme, porro. Toma. ¡Pero venía como un hombre! ¡Venía como un hombre! Toma, te morí. ¿Y ahora? ¡Ah! Te comiste una especie de aguja raro. ¡Uy, hijo de puta! ¡No te cubréis! ¡No te cubras! ¡No te cubras! Toma. ¿Te vas a morir de una vez? ¡Uy, hijo de perro! ¡Dale! ¡No te cubras! 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 Bueno, vamos una vez con cada uno. ¿Qué tal? Es todo igual. Va, este es nivel de empiezo. No estaba, no se movía más rápido. ¡Epa! ¡Casi la guigo re copado! Ok. Usemos al grandote como arma. Vení de nuevo. Tengan cuidado. ¡Uy! Se le reunto un poco la cabecita. Vamos. ¡No, no, no, no! Menos mal que no funciona como debería. ¡Ah, ya! Me prendió el fuego. No me voy a quedar ante a ustedes, vengan, puto. ¡Eh! ¡Tiro una duken! ¡No! ¡Tiro una duken ese forro! ¡Oh, no! Me mató el más pedorro. El más choto me cagó matando. ¡Ah, ya! No sé quién me hizo escapar la cabeza. Ese que volvió escapar la cabeza. ¡Toma! ¡Ahí estás vos de nuevo, forro! ¡Oh! Toma, conveniente. Trompada. Y el tapume se le sale bien. ¡Hora de los elevadores! ¡Infaltables en un bide mar! ¡Toma! ¡Oh, qué pensé! ¡No, no, 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 no! ¡No te agarre justo! ¡No te agarre justo! ¡Ve! ¡Dejado de vomitarme las patas como nene en sala de espera del pediatra! ¡Puto! ¡Pam! ¡Pim, pam, pum! ¡No, me está comiendo! ¡Esa! ¡Pam! ¡Ve! ¡Pam! 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 ¡No, no, no! ¡No empito! ¡Toma! ¡Y te explote la cabeza! ¡No me flanqueen! ¡No me flanqueen! ¡Es lo mío que les pide! ¡Gracias! Ahora llegaste justo para comer piña Tomo, 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 tomo ¿No te guarda con este? ¡Deja de vomitarme! Como vio el vomitador Es que hay que tener cuidado porque Haces el molinete en el aire con el cuchillo y me caes Bueno Dale, torre, termina de una vez Che, pará, si vamos a agarrar a A... Vlad ahora ¿Quién será el malo, malo? ¡Espada endemoniada! Nada, por el otro lado, boludo ¡Upa la la! Toma, 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 toma Toma, comiste estatuita Toma, 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 toma No voy a dejar de pegar ¿Qué te pensás? Los asos, muy de lente, lo hicieron muy de lenteja, eh En otro juego El jefe te la repondría Si, 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 si ¿Qué pasó? Hola, parita ¿Se puede usar? No, se rompió... Creo que tiene esa la espada, demonio Me mató un cuadro ¡No! Se convirtió en una persona de fuego ¿Qué habla? Che, es feo No me gusta A ver... Trist Hacer lo que yo... ¡Eeeh! Ese cuadro está reope, boludo Basta, cuadro Andate Otro cuadro más No te conviertas en un tipo de fuego Deja de pegarme el cuadro No se te ocurra Te conozco, guachín Uy, comela, Michael Vox Toma, 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 toma Nooo ¡Me mataste de oro! ¡Me mataste de oro! ¡Me mataste de oro! Bueno, va con este guacho Me das espacio y se hace loco ¡Eh! ¡Lo que te digo! ¡Ve lo que te digo! ¡Oh! ¡Un plato de comida tirado en el piso! ¡Esto también debe ser re salubre! Toma, 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 toma La piedra ¡Sack! ¡Esto también debe ser reanudado para atraparlo! ¡Gillio! ¡Toma, cómetlo con medicina! ¡Puto! ¡Y esto también! ¡Ya caigo ahí! ¡Aún adelante! ¡Sack! ¿Qué te haces, señor minja? ¡Toma! ¡Opa! ¡Cresiona mi pared! ¡Hastaoudes! ¿Estos son vampiros? Sí ¡Hola, Salvatores! ¿Ves? ¿Cómo les va? Toma Uy, se hizo... se hizo... Moco? Qué raro Estos se murieron raros, de otra manera ¡Pero la puta! No, seas loco No cagás el vivo conmigo ¿Ves? ¿Ya se explotó? Ah, será porque le pegué con la cruz Que le hice ceniza Es que te cubrí, si la vas a quemar igual ¿Qué pasa? ¡Tarán! ¡El Conde! ¡El Dracula! ¡Tú tus palabras finales! ¡Tus palabras finales! ¡Qué grandes palabras! Esas son tus palabras finales ¡Bua! Soy un casatote de vampiros Y vos sos un vampiro Así que... Tú no me gustas Yo no te gusto Así que hagamos esto por las malas Y nomás Bastante chotos los jefes de este juego O sea, estoy perdiendo más fichas con los... Con los minions Que con los jefes así O sea... Eso en otro juego... El minion desaparece Que caga trompada Agua bendita Agua bendita Ah... Ahí también ¿Ves? El problema es cuando viene mucho Porque el jefe es un pepe ¡No! ¡Me está comiendo! ¡Me mal... ¡No! ¡Me voy a convertir en vampiros En... ¡Chinita! ¡Ay! ¡Me tomo! ¡Toma! ¡No! ¡No vampiros! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡No vampiros! ¡No vampiros! ¡Sos todos! ¡Sos todos! ¡Soy una chimita! ¡No me flanqué! ¡No me flanqué! ¡No me flanqué! ¡Es... ¡El jefe se quedó re tirado! ¡Cernos! ¡Fue un vampirito! ¡Me vas a tirar! ¡Un musculanito! ¡Me mataste un musculanito! ¡Huejito! Trompadas, trompadas para todos! ¡Soprides! ¡Trompadas chinas! ¡Para todos! ¡Dale! ¡Hacete visible, puto! ¡No! ¡Soltame, bicho, puto! ¡Noooo! ¡Ah, no! Te vas a comer el poder de los Jackings. Tenemos este. Se murió. ¿Quién salió el Sol? ¡Justo ahora salí Sol! Qué timing, eh. Deberías haber salido a 5.000 de Sandy. Lo que te parió Sol. Bueno, ¿y ahora? Ya está, ¿no? ¿Matamos al malo? ¿Más malo? ¿O no? ¿Y esto? ¡Es un espejo chino! ¡Tenemos que ir a China! Bueno. Calculo que... ...o estamos en China, o... No importa dónde estemos, hay que romper todo. No, 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 no. Así no. Así no, hijos de puta. A ver cuál es el poder de la China. ¡No! ¡Dejame usar el poder de la China! Te vas a comer un Breastcase. Te vas a comer un Breastcase. Te comiste un Breastcase. Te dije. Toma, tú conozco una columna también y te comiste un par de manos. Un cuchillito en el culo. Y explotamos. ¿Esos son los símbolos del Zodíaco? ¡No! ¡Estamos en las pirámides aztecas! ¡Mayas o lo que sea! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Tenochtitlán, Palashkistán, Tutushistán, Kokohistán, Petsatkoatl. No sé quién será. Te voy a cara a Trumpar. Si no me matas. ¿A quién me están saludando? Ah, ¿qué se hacen? Los luchadores, etc... What happened? Tomen hermanitos, hermanitos lucha Uh, me sentó de culo ¿Tienes movimiento de lucha? Ah, ¿ves? Esto sí se me dice que es posta Que cuando se levantan, te la reponen, no importa lo que estés haciendo Eh... Ahí la dominan bastante bien ¿Eso? Cuando hay uno se mueren los dos ¡Vamooos! ¡Look and roll! ¡Sol! ¡Sol! ¡Feliz Alfredo! Y lo salvé Ok, a ver... ¿Qué quedó acá? No entendí nada Debe haber alguna especie de... ¡Ah! ¿Amión? Royal Air Force... What? ¿Qué son ingleses estos? No sé si yo tengo una bandera... Aunque ese sol... Debe tener algún significativo. ¡A seguir con las tropadas! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pero deja de vomitarme! ¡¿Qué?! Christopher... ¡Toma! ¡Toma! ¡La comieron todos! ¡Ahí, putos putos! Y vos, gordo, me tenés cuadrilla. Uy, hicieron la siciliana ese gordo, boludo. Tiene la lengua de corbata. Uy, este azul... Juego de gas... Juego de alcohol... ¡Eres un poco más! ¡Otra vez vos, verdugo putos! ¡Chegos! ¡Ponte! Ese gordo me cagó a trompadas todo el rato. ¡Toma! ¡Nooo! ¡Puto! ¡Toma! ¡Noooo! ¡Basta gordo! ¡Mierda! ¡Gordo! ¡Otra espada más! ¿Ah? ¡Ven a buscarme! o algo así que... ¡Uh! Ahora sos Doraito. Toma. 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 Te estoy llenando la armadura de dedos. Bastante inútil. Ahí viene de nuevo. Buah. La distancia es el secreto. Listo. Adiós. Adiós espadita. Estamos en el techo del avión. No me estoy volando. No hay una pizca de viento acá arriba. Debe tener alguna especie. Es un campo gravitacional. Eh, diste sin máscara, guacho. Toma. Manten mis ojos. Ah, por eso tiras un cuchillazo para cualquier lado. Es que no ves una mierda. Toma. Buah. Vamos con la chinita ahora. No. Todos en el piso no. Toma. Puto. Que recabio esa. Basta de andar por el piso. Rastreros de mierda. Me tiene muy podrida. Uy. Son unos hinchas pelotas. Toma. Toma. Que gente pesadilla. Con un chifero en el piso otra vez. Me gusta leer el piso. Toma. A ver. Si no me vas a algo decente. Basta con estos pelotudos. Me tienen un podrido. Ey. Son de puto. Me tienen re podrido estos chabones. Oh oh. La momia. Por bien la momia. Me están re cagando a piña. No. 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 Se va el gordo. Se va el gordo. Ose o gordo. Lopita. Chowder. Y si. Se viene la momia. El fuego de la momia. Te espera. Te voy a poner. Te voy a poner. ¿Qué fue esa pata? Ngh. Jajaja. Con el... Amu... Inmotep. Toma. Toma. Un suplex por aquí. Ay. Me devolvió el suplex. Otro de puta. Toma. Yo también. Puro suplex. Uh. El jefe también se puede. Ey. Ey. No me gustó ni mierda eso. Aunque a vos te gustó menos que te clave en el piso, puto. Ahí va. Vamos. Sopi. Toma, toma. Come el combo. Come el combo. Come. No. No. Acuérdate. Me he hecho nada barro. Te puso buscando el baile. Te paga papá. Y si. El Estado se puso por acá. ¡No! ¿Qué hizo? Puta madre con esas vendas... Me to' cagaste, Imhotep, o quien quiera que seas... Ay, yo soy re pulenda, yo no festejo, yo cierro mis ojitos y me hago lo interesante... ¡Lanzamiento de Zombies! ¡Noooo! ¡Qué lanzamiento, Toyota! ¿Otro más? ¿Otro más? ¡Noooo! Yo quiero jugar al lanzamiento de Zombies ahora... Bueno, está bien... ¡Ah! ¡Ok, llegamos! ¡Hola! ¡Aterrice en mi Kikatero! 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 ¡El vomitador anónimo! Ah, no, no es el vomitador, no sé... No, no es el vomitador... Tomen, cómanla todo, puto... ¡Pertita tirá en el piso, llena de moho! ¡Un rabanito! Guadá, que van a ser esos dos... Es el más odiable... Hijo de mi puta Mano, este es un macho Ah, este pedía a pin Acá salta la peca Otra vez, basta con estos, flacos ¡Muy bien, vamos por el piso! Pasó varios, perdón ¡SWORD! Tengo una espada y pienso usarla A ver, ¿quién pasa? Otra vez un bloque Este es un gelo Te actiré a la mierda Voy de re ¡Paz, paz, paz! ¡Paz, paz, paz, paz! ¡No, puta, 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 puta! ¡Ay, no! Doctor, adiós ¿A quién más me vas a traer? Montecita ¡Vola de fuego! Que no se levante de fuego Porque me caga, piña ¡Oh! ¡Pozole! Toma, 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 toma Toma ¡Come! ¡No, los gorditos no! ¡Los gorditos no! ¡Los gorditos no! Otra vez la usé al pedo ¡La puta madre! ¡Pero ese gordo que cae del cielo! ¡La puta madre! ¡Madre que cae el gordo! ¡No! ¡No agarres plata ahora, pelotuda! ¡Go to hell! ¡Go to hell! ¡Sí, ya sé! ¡Ahí voy al infierno! ¡Pera! No es por tiempo eso además ¿Para qué me apurás, pelotudo? ¡Pero de mierda! ¡No! ¡Los gorditos no! ¡Los gorditos no! ¡Los gorditos no! ¡Pero de mierda! ¡Los gorditos no! ¡La mina gordo! ¡Los gorditos no! ¡La mina mina gordo! No me agarras esta vez ¡Viste! ¡No volá! ¡No volá! ¡Y ya! Explotó la cabeza Lo que quedaba Oh oh, que es esa carne que está flotando ahí Oh, Dracul Toma, Dracul A ver si es que lo clavo en el pulso Sí, toma, 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 basura No, me agarro Está re grave que te clave en el pulso Mira, te voy a matar así Así, así, así y así Y, moriste ¡Ay! ¡Pensé que lo había matado! Ahí vamos de nuevo ¡Se levantó! ¡Adiós, Condi Dracul! ¡Ahora te toca a ti, muerte! ¡Que te hacías la loca, atrasándote! ¡No! ¡Es yo! ¡No! 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 ¡Esta! ¡Toma, mandale saludos a Deadpool! Pulputa. ¡Epa! ¿Qué es eso? Ok. ¡Shake! Hacete el cargo de la Grim Reaper. ¿Se puede clavar el piso a la Grim Reaper? No. ¿Qué falta de respeto que es esto? ¿Qué es la muerte, loco? O sea... ¡Vaya pila! Ah, esta sí que me pongo... Golpe para cuando estoy cerca. Guarda, guarda, guarda. ¡Tome el combo! ¡Tome el combo! ¡No, soltame! ¿Qué sé, puta? ¡Estoy vivo todavía! Toma puta. Toma puta. Toma puta. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Quédate quieta. ¡Porra! ¡No, quédate quieta! ¿Sí? Toma. Muero yo, pero también te muenís vos. ¡Auch! ¿Qué te haecuviste? ¡Se lo venís vos! ¿Vos no tenés crédito? ¡Eso sí! Toma. 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 Ah, se los pez las de el golpe. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Salta y pega, salta y pega! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Toma! 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 Se la está re coñendo. ¿Eso fue la muerte? Bueno. Estamos descendiendo mucho. Seguro que vamos a ir a pelear por atrás. ¡Apan! ¿Llegamos al infierno? ¡Ya llegamos al infierno! ¡Ya llegamos al infierno! ¡Ya llegamos al infierno! ¡Llegamos al infierno! ¡Ya llegamos al infierno! ¡Ya llegamos al infierno! ¡Llegamos al infierno! ¡Llegamos al infierno! Vale. Vamos a ver. ¡Toma! ¡Toma! ¡Es! ¡Off camera! ¿Qué te curé? ¿Qué te curés? Igual vas a morir. Otra vez. Por décima vez. ¡Vamos! 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 ¡Preciento que se acerca al final! ¡Número cabalístico! ¡Siete! ¡Stage siete! ¡Ajá! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡No vamos a jugar a trompar! ¡Nunca veis que estés vivo! ¡Nunca veis que estés vivo! ¡Nunca veis que estés vivo! ¡Nunca veis que esté vivo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, eso ya lo hiciste! ¡Toma! Tiene bastante alcance, Cristian. Está bueno. Che... Estás siendo el enemigo final... ...más lame... ...de la historia, amigo, eh. Sí, sí, no importa que hagas eso. Es que te estoy cargando a piña. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Basta! Yo lo voy a buscar también. Mmm, bueno. ¡Smash! ¡Smash! ¡Hit! ¡Smash! ¡Smash! ¡Hit! ¡Hit! ¡Smash! ¡Smash! ¡Eeeeh! Sí, si te doy patada voladora... ...voy a estar un largo rato también. Toma, putazo. Ahí lo puedo clavar al piso. No. No. Y... me mató. Bueno. Chinita. Hacer lo tuyo. Aunque esta no tiene tanta distancia. No tiene que acercar más. El cual no va a estar bueno. ¡Aaah! ¡Veo visiones de demonios! Ya está. No, esa bola azul algo tiene mejor. ¡Corre, Chinita! ¡Corre! ¡Corre, Chinita! ¡Uy! 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 ¡Sí! ¡P***! ¡Me quiero escapar! ¡P***! ¡P***! ¡Me estoy escapando! ¡P***! ¡Es más peligroso ahora! ¡Por la mitad que antes! ¡Corre, Chinita! ¡Corre! 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 ¡Uy! 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 ¡Caramelos...! ¡Uy! ¡Bueno! ¡Parece que fue el fin... de... la maldición... ¡Gracias por tu ayuda, y por la tuya... y por la tuya, Chinita! ¡Nos vamos cada uno por su lado! unasquinita... se fue a tomar el té helado a las Bahamas... y siguió leyendo... por décimo cuarta vez, el libro del Paciente Inglés... ...¡Uhh... ¡Es este libro tan aburrílo como la película! ¿Dónde están los chicos? ¡Será más divertido matar zombies con ellos! No es extraño, necesito tripas en mi vida. ¿Chan? ¿Y esa? ¡Esa ropa me suena! ¿Por qué estás vestida como Chun-Li? ¿Por qué estás vestida como Chun-Li? ¿Hm? ¡Explicame! Mr. K. Ok. No, no es una mina, ¡es un pebe! ¡Ay, qué vergüenza! Parecías una mina. ¡Sí, lo sé! ¡No me parece lo mismo! Toma, comete este Charm y te va a ahuyentar los espíritus malignos del joven por parecer una mina. Ah, pero claro, porque lo terminé con la China y le hablé al final de la China. Seguro que está a la final de... ...Shaped y está a la final de Cristo. Muy bueno. Cheque el logo feo. Todo pixelado. Podría haberle puesto un poco más, ¿no? Memorias... Y... Punto. ¡Viciosas! ¡Chun-Chun! Game Over. Bueno. Eso fue... Tercero. Eso fue el Night Slashers. Espero que lo hayan disfrutado. Y... Nada. Recuerden suscribirse al canal de Anacrogames. Y... Si quieren al canal de... Memorias Viciosas. El diario de adicto... Diario de un adicto al vicio. En el cual vamos a seguir publicando estos capítulos que quedan para el final. Y otras cosas que se nos van ocurriendo en el programa de justicia. Este... Así que... Dejen sus comentarios. Compartan este video con todos sus amigos. Y... Si quieren... Ver algo especial para el capítulo final. No se lo pierdan la semana que viene. Es que... Le tenemos preparado... Así, algunas sorpresitas. Así que... Nada. Besitos. Adiós. Adiós.